Bienvenidos al segmento de entrevistas con PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos una entrevista muy innovadora en la cual nos hemos venido, nos hemos trasladado hasta el barrio El Calvario en Chalatenango, específicamente acá sobre la calle Morazán. Nos encontramos acá porque vamos a entrevistar a Alexander Hernández para que nos comente cuál es su proceso, cuál es aquella receta mágica de las famosas paletas del Calvario. Así es que nos encontramos en el municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, y vamos a conocer un poco sobre esta impresionante historia de este emprendimiento del cual tiene una trayectoria de muchísimos años. Así es que Alexander Hernández nos va a comentar de cómo es todo este proceso de estas deliciosas, riquísimas paletas. Así que nos vinimos hasta acá con PH Asesoría Empresarial y Educativa para esta entrevista. Así que los invito, por favor, no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir estas entrevistas, dejar su like. Así es que veamos cuál es todo este proceso impresionante. Bien, buenas tardes. Sean muy bienvenidos a lo que es Paletas del Calvario. Estamos ubicados frente a lo que es la Iglesia Católica del Calvario. Pueden contactarnos también por nuestro número de teléfono al 7599 1738. Gracias la oportunidad que nos da PH por este espacio para darnos a conocer. Queremos decirles que en el caso de Paletas del Calvario tenemos más de 40 años de tradición de estar en este lugar, ¿verdad? Y pueden encontrarnos siempre acá. También comunicarles que tenemos diferentes sabores de paletas naturales. En el caso de leche, de Oreo, de lo que es coco, fresa, piña. Y próximamente también tendremos otro tipo de paletas naturales como lo que es el bañado en chocolate. Y así vamos a ir creando nuevos sabores para que ustedes, como nuestros clientes, lo disfruten. Poseemos lo que es nuestro servicio a domicilio, ¿verdad? Y ahora pueden contactarnos también por las redes sociales como Paletas del Calvario. Pueden encontrarnos en Facebook de esa forma. Gracias. Agradecemos esta entrevista a Alexander Hernández por comentarnos e invitarnos para que podamos disfrutar de esta exquisitez gastronómica acá en calle Morazán, específicamente en barrio El Calvario. Así es que, por favor, inscríbanse al canal y visiten este magnífico lugar en el cual ustedes pueden degustar de lo más exquisito, de lo más sabroso y delicioso que por tradición se ha estado preparando con muchísimo amor para todos los chalatecos y para todo el que desee visitarlos. Así es que nos vemos en una próxima entrevista. Saludos. Saludos.